Voy a ejecutar el juego, para que veáis cómo está hasta ahora, vale, es que sigo teniendo mi menú de pega, tengo mi personaje, y ahora me puedo mover y subir por las plataformas, vale, esto ya lo tenía, pero ahora además tengo dos teclas, la E y la R, que me permiten hacer scroll, y además mi personaje se puede mover por las plataformas, tranquilamente, con el scroll, vale, se puede ir y puede volver, como veis, me puedo ir de la pantalla y volver, porque me puedo mover por el mundo, aunque no se vea, vale, de hecho yo puedo hacer scroll, y entonces me voy para allá, me vuelvo a hacer scroll para acá, y mi personaje sigue ahí, bueno, como no tengo limitado el scroll, puedo hacer scroll fuera del mapa, y entonces se ve basura, porque eso es fuera del mapa, vale, entonces todo esto es lo que tengo ahora mismo, y lo que me quedé pendiente de hacer ayer es que este movimiento de la cámara, que ahora mismo lo controlo con teclas, lo haga a partir del movimiento del personaje, es decir, quiero hacer que cuando mi personaje se mueva, pues en vez de salirse de la pantalla, pues simplemente el scroll le acompañe, vale, entonces vamos a hacer hoy este movimiento de scroll que acompaña al personaje, vale, aquí en el código, vale, el main lo tenemos como siempre, y lo que tengo nuevo con respecto a ayer es esto que es un sistema de cámara, el sistema de cámara, como veis aquí, tiene un update, que lo que hace es que para cada entidad llama al camera update one entity, y en el camera update one entity, lo que hacemos es obtenemos la en b y en c, la posición actual de la cámara, las coordenadas x y de la cámara, en coordenadas del mundo, porque ahora tenemos dos sistemas de coordenadas, ahora tengo el sistema de coordenadas del mundo, y el sistema de coordenadas de la cámara, y entonces lo que hago aquí es un par de restas que expliqué ayer cómo se hacen, para tener por un lado la posición x y del personaje, que es esta de aquí, que sigue siempre en coordenadas del mundo, es decir, mi personaje está ubicado en una posición de todo el mapa, no en una posición de la pantalla, sino en una posición del mundo, del mapa, y tiene ahora otras coordenadas llamadas screen x y screen y, que son sus coordenadas en la pantalla, vale, y se calculan tan sencillo como eso, como la cámara y mi personaje están ubicados ambos en el mapa, yo cojo la posición x de mi personaje, le resto la posición x de la cámara, y con eso tengo la posición relativa a la cámara, o lo que es lo mismo, su posición en la pantalla, que es la posición de personaje sx, o lo que es screen x, posición de pantalla, hago lo mismo con la i y tengo mi personaje posicionado en la pantalla, como digo, esto lo expliqué ayer, expliqué con más detalle cómo, de dónde sale eso y cómo se calcula, esto es lo que hace mi sistema de cámara por ahora, y lo que tengo es en el físico, que en el sistema físico, como es donde tengo la comprobación de teclas, añadí estas dos teclas, la e y la r, que son las que hacen el efecto de scroll, y hacer el efecto de scroll es esto de aquí, que hicimos ayer, que es básicamente cambiar la posición inicial de el primer tile que yo pinto del mapa, de modo que el map level camera, al principio es el tile, la dirección de memoria, donde está el primer tile que yo voy a pintar, si yo el primer tile que pinto es una posición justo anterior en memoria, que es lo que hago aquí, hacer un deck, hl, entonces estoy decrementando la posición que vale esto de aquí, que es un puntero, lo estoy decrementando en uno, y entonces en vez de apuntar al tile 5, por ejemplo, apunto al tile 4, y si no al tile 3, y si no al tile 2, esto es lo que mueve la cámara, porque luego cuando yo pinto la cámara, el primer tile que pinto es el que indica cuántos voy a pintar, porque la cámara pinta desde el primer tile un ancho de 32, bueno, 16 tiles en este caso, que son 32 caracteres de modo 0, que son 64 bytes, 16 tiles desde el primero, si yo cambio cuál es el primero hacia la derecha, pinto 16 más a la derecha, si lo cambio a la izquierda, como veis aquí, incremento o decremento esa posición, y lo que tengo aquí es la posición X, que eso representa en la cámara en coordenadas del mundo, cuando muevo un tile a la derecha o a la izquierda, me estoy moviendo 4 bytes, porque un tile son 8 píxeles, son 4 bytes, y es lo que hago, resto 4 bytes a la posición de la cámara en el mundo, o sumo 4 bytes a la posición de la cámara en el mundo, ¿vale? Esto es lo que hice ayer, lo que voy a hacer hoy, es que esto se haga, pero en función de la posición de mi personaje, ¿vale? En lugar de pulsando dos teclas, si tenéis alguna duda de lo que acabo de explicar, me lo decís, ¿vale? Yo me llevo esto, voy a copiar esto, que es lo que hace scroll, me lo voy a llevar al sistema de cámara, y aquí en el sistema de cámara, me voy a poner estas dos funciones que hacen scroll, y lo que voy a hacer es, antes de actualizar las entidades, de cambiar su posición con respecto a la cámara, voy a hacer una funcioncita, que la voy a llamar man camera update camera, mira, por ejemplo, y en esta es donde voy a hacer el scroll, pero en función del personaje, bueno, esto que veis aquí, que son la posición X de la cámara, esto está guardado en el nivel, ¿vale? Aquí en el nivel, yo tengo el mapa, que lo tengo guardado aquí, en esta posición, ¿vale? Esto es el bytes para el tamaño del mapa, y ahí se guarda el mapa, y aquí veis que está la cámara. Como digo, la cámara tiene un puntero a cuál es el primer tile que se tiene que pintar, ¿vale? Como veis, el puntero al principio apunta al principio del mapa, de modo que yo cuando empiezo el juego, lo primero que pinto es el primer tile del mapa, de ahí 16, por eso se ve el principio del mapa, y conforme este puntero lo incremento o lo decremento, voy pintando distintas zonas del mapa. Aquí guardo las coordenadas, ¿vale? que representa ese punto, que al principio es la coordenada 0, 0 del mapa, y conforme me voy incrementando en X, pues voy yéndome hacia la derecha, veo más cosas, o voy en B o menos, y guardo su posición XY. Ahora lo que voy a hacer es que esto siga a un personaje. Yo tengo un personaje, que es el que yo controlo con el input, y entonces lo que voy a hacer es añadir aquí dos coordenadas que van a representar a qué estoy siguiendo. Me explico, voy a poner aquí 0, 0 también, y voy a decir que esto es las follow XY, ¿vale? esto lo tendría que poner así, coordenadas del mundo, ¿vale? el mundo es lo que es mi mapa, entonces yo tengo coordenadas en mi mapa, y estos 0 y 0 representan posición en bytes, como digo aquí, dentro de mi mapa, que lo puede ser cualquier parte del mapa, no solo lo que se ve en pantalla, sino son coordenadas en cualquier parte del mapa, ¿vale? Entonces, estos dos valores de aquí serán la posición, ¿vale? y de hecho esto lo voy a poner bien, porque esto va a ser, no va a ser en el mapa, ¿vale? va a ser en pantalla, porque esto es la posición de un personaje dentro de la cámara, y esto lo voy a explicar para que quede claro. Si este es mi mapa, esto de aquí puede ser la zona que yo estoy viendo ahora mismo, esto es la cámara. De modo que yo veo esta zona del mapa. Si yo tengo un personaje aquí, tengo un personajillo, este personaje, su posición, esta de aquí, depende de dos orígenes, de este origen, que es el 0-0 del mapa, y de este origen, que es el 0-0 de la cámara. ¿Cuándo tengo yo que mover la cámara hacia la derecha? Cuando este personaje se mueve un poco aquí con respecto a la cámara, porque esta cámara después podría estar aquí, y el personaje aquí. Entonces, ¿cuándo se mueve la cámara estando aquí? Cuando el personaje se mueve un poquito más hacia adelante con respecto a este origen, al origen de la cámara. Cuando me muevo más adelante, entonces desplazo la cámara. Por eso, al personaje, cuando yo lo sigo, lo sigo en coordenadas X, Y respecto a este origen, coordenadas X, Y de pantalla o de cámara. No coordenadas X, Y de mundo, que son las que tienen este origen de aquí, y que se ponen por todo el mundo. ¿Vale? Entonces, esta posición de aquí, en coordenadas de mundo, tendrá una X que a lo mejor es 50, mientras que en coordenadas de pantalla tendrá una X que a lo mejor es 5. ¿Vale? Porque la X es de aquí a aquí, o de aquí a aquí. ¿Se entiende? Así que para poder seguir a un personaje, yo necesito que esto esté en coordenadas X, Y de pantalla. ¿Cómo voy a guardarme estas coordenadas? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Aquí en el físico, yo cuando entro en esta función de aquí, que es el Update Keyboard Controlled, esto solo lo hago para las entidades que tienen input. ¿Vale? Que es la comprobación que tengo aquí. Yo aquí miro si la entidad tiene input y llamo aquí. De modo que, cuando entro aquí, solo va a ser para una entidad que tenga input, es decir, una entidad que estoy controlando yo. Cuando entro ahí, voy a mirar cuál es mi posición y la voy a guardar aquí para que sirva para que otros sistemas usen esa posición que tengo yo para decidir cómo mover la cámara. ¿Se entiende? Claro, para guardar aquí, como esto veis que es una estructura, estas estructuras es igual que la estructura de entidad. Yo las estructuras de entidad tengo varios campos y puedo utilizar cada uno de esos campos. ¿Dónde tengo definidos los campos? Los tengo definidos aquí. ¿Vale? Esto de aquí es, veréis que esto es igual que esto que hay aquí. ¿Vale? Antes lo hacíamos a mano poniendo esto, que lo voy a copiar fuera para que lo veáis mejor con colores. Eso que hay ahí arriba genera esto. ¿Vale? Son equivalentes esto de aquí y lo de abajo. Totalmente equivalentes. Solo que esto está hecho con dos macros, bueno, con tres, con la de endestruct también, con unas macros que las creé ayer y las expliqué ayer. Pero son macros que generan esto de aquí abajo. ¿Vale? Entonces yo aquí voy a añadir dos campos que van a ser follow x e y. Y los dos van a ocupar un byte. ¿Vale? Porque es la posición de cámara que yo voy a seguir. Y esto va a generar camp follow x e y. Esto será equivalente a esto que pongo aquí a la derecha. ¿Vale? La posición 4 y la posición 5. Y estos son constantes que yo ya puedo utilizar. ¿Vale? Estas constantes que puedo utilizar son los desplazamientos. Como veis aquí esto está en la posición 0 y ocupa la 0 y la 1 porque es un puntero. Esto es la 2, la 3, la 4 y la 5. Que es exactamente lo que veis aquí. ¿Vale? Ahora me vengo aquí al... No, aquí no. Me vengo al physics. Que no lo tenía aquí. Y aquí es donde voy a aprovechar cuando entro aquí. ¿Vale? Esta parte de aquí abajo es... Check Keyboard and React. Y aquí lo que voy a hacer es... Update. Follow. X y. Coordinates. ¿Vale? Entonces voy a guardarme, como decía, aquí. Las coordenadas de la entidad a la que yo quiero seguir. Que es la que tiene input. Así que lo que voy a hacer es, con esta entidad, cojo dx y lo guardo en, ojo, map level camera más, ¿vale? Esta es la cámara, como veis, más la distancia que hay hasta aquí, que es el cam follow x. La posición de memoria, esta posición de memoria es map level map camera y esta posición de memoria es map level map camera más 2, 3, 4, 5. Que como veis aquí es esto de aquí, más 4, ¿vale? Follow x. ¿Sí? Entonces, ahora ahí guardo a. Repito la operación para guardarme el follow y. Y ya he hecho algo que está mal. ¿Qué es lo que he hecho aquí que está mal? Después de todo lo que he explicado, esto que he hecho está mal. ¿Qué es lo que he hecho mal ahí? Alguien que me diga, ¿dónde he metido yo la pata ya? Con la explicación que he dado. Con lo que he dicho de qué coordenadas me tenía que guardar. Ya hay unas coordenadas que he guardado que no son las que tenía que guardar. ¿Qué es lo que tengo que, en la entidad que yo sigo, qué coordenadas necesito de esa entidad? ¿Qué es lo que tengo que, en la entidad que yo sigo, qué coordenadas necesito de esa entidad? ¿Las que son relativas al mundo o las que son relativas a la cámara? Las de pantalla. Las coordenadas S, X, S, Y. Las relativas a la cámara. Y me estaba guardando las relativas al mundo. Pero yo, como he dicho, necesito las coordenadas de esa de pantalla para saber cuándo se ha desplazado a la derecha de la pantalla. No en qué posición del mundo está. ¿Vale? Una vez guardadas estas dos coordenadas, ahora, como esto se va a hacer todos los fotogramas, cuando yo llegue aquí, al map update camera, ya puedo saber la entidad a la que yo quiero seguir, en qué posiciones está, porque me lo he guardado en esa posición de memoria, para poder consultarlo desde aquí. Entonces, ahora puedo recuperar esas coordenadas y entonces, camera más cam follow X y entonces ahora puedo comprobar ese follow X si está más allá o más acá en la pantalla. Si yo tengo solo mi pantalla, ¿vale? Esto es la pantalla, no es el mapa. Y yo tengo un personaje, necesito saber cuándo está en una zona donde tengo que hacer scroll. Entonces, el centro de la pantalla, que sería lo ideal, lo tengo que medir. Mi pantalla empieza en la coordenada 0 y esta es la coordenada 64 porque tengo 64, bueno, concretamente las 63. Así que yo lo que voy a hacer simplemente es ver cuándo mi personaje se mueve más allá de la coordenada 32, para hacer scroll, o se mueve más acá, por ejemplo, de la coordenada 30, para hacer scroll. Si yo me muevo por debajo de la coordenada 30, hago scroll a la izquierda. Si me muevo por allí, por arriba de la coordenada 32, hago scroll a la derecha, ¿vale? Muy facilito para empezar. Entonces, cojo la A y compruebo, con 32, por ejemplo. Y ahora tendré que saltar a hacer scroll right, si que, ¿qué condición pongo aquí? Porque aquí he cogido la coordenada, ¿vale? Ahora mismo esto, lo que hay en A es el follow X, que es una coordenada de pantalla. Y entonces la comparo con 32. Y comparar con 32, os recuerdo que es restar 32. Esto es follow X menos 32, solo que la resta no se hace. A no se actualiza, pero sí se actualizan los flags como si hubiéramos hecho la resta. Alex dice, si no hay carry, tengo que saltar. Si no hay carry al restar 32, quiere decir que el número al que le he restado 32 era mayor. Si yo a 40 le resto 32, quedan 8, no necesito acarreo. Si yo al número A que fuera 20, el resto 32, me sale menos 12. Y para representar el menos 12 necesito un bit más. Por tanto, ese genera acarreo, ¿vale? Entonces es, si no hay acarreo, scroll a la derecha, ¿vale? O lo que es lo mismo, scroll a la derecha, si follow X es mayor de 32, ¿vale? Podría compararlo con 31 para que sea a partir del 32, por ejemplo. Pero lo voy a poner en el 32, tampoco me voy a molestar mucho en hacerlo muy exacto. Así que ahora, cuando yo me pase de 32 en coordenadas de pantalla, voy a hacer scroll a la derecha. Vamos a ver si esto funciona, ¿vale? Ya estoy llamando aquí. Y teóricamente esto debería de hacer eso. Si me paso, hago scroll. Apuestas, ¿funcionará? Si pudiera ver vuestras caras, os diría si tenéis cara de escepticismo o no. Pero como solo puedo ver las de tres chicas, concretamente, que son las más aguerridas de clase. Puedo ver una cara de escepticismo, una cara de incredulidad y una cara de no lo sé. Vamos a ver. Me muevo, todavía no estoy por encima de 32. Vamos a ver qué pasa cuando paso de 32. Eh, hace scroll, ¿verdad? Solo que es un poco tosco este scroll, ¿verdad? Es como muy tosco. Bueno, voy a ponerle también el scroll hacia atrás. Y mientras le pongo el scroll hacia atrás, el de la izquierda, ¿vale? Voy a hacer un CP con 30. Y en este caso, al revés. Si hay carry, quiere decir que si el 30 es mayor que aquello a lo que se lo estoy restando, entonces haré scroll left. ¿Vale? Decidme ¿Por qué este scroll es tan... ¿Por qué produce un resultado tan... Que no mola nada? Dadme explicaciones. Porque va saltando de tile en tile, dice Alex, ¿vale? Bueno, ahora mismo se me va para allá. Eh, como veis, ponerle el scroll como le he puesto entre 30 y 32 genera un efecto colateral un poco dañino. Como veis, porque cuando hago scroll, la coordenada de pantalla se actualiza. Y si estoy justo en una coordenada en la que al moverme 8, el scroll me deja la coordenada. Porque, pensadlo, cuando yo muevo la pantalla, estoy cambiando mis coordenadas de pantalla. Yo no me estoy moviendo, pero al mover la pantalla, mis coordenadas de pantalla cambian. Entonces, si mis coordenadas eran superiores a 32 y muevo la pantalla 8 hacia la derecha, o 4 en este caso, van a ser inferiores a 32. Así que, este rango es bastante feo. Voy a ponerle algo un poco más, como 34 y 28, para que tenga más de 4 de rango. Y vamos a ver si ahora no me hace estos saltos chungos. Pero, efectivamente, tenemos un problema con el scroll. Y es que el scroll es al tile, mientras que mi movimiento es al byte. Entonces, yo me muevo byte a byte y necesito moverme 4 bytes para saltar un tile. Y cuando me muevo 4 bytes, actualiza el scroll porque me muevo más allá de la zona. Y entonces, salta el scroll directamente en una sola jugada. Él salta 4 bytes. Y entonces, produce este efecto bastante desagradable de scroll. No mola mucho. Tenemos scroll, pero casi preferimos no tener, ¿verdad? En fin, esto tenemos que arreglarlo. ¿Cómo lo arreglaríais para hacer que el scroll no produzca este efecto tan desagradable? Yo voy a contaros una, que es la que vamos a implementar hoy. En la cámara, no hay por qué hacer una cámara de seguimiento fijo al personaje. No tenemos por qué estar todo el rato siguiéndolo. Sino que podemos hacer cámaras de seguimiento temporal o parcial. ¿Vale? Entonces, seguimiento total o parcial significa que si yo tengo la cámara aquí y tengo el personaje aquí. En vez de estar moviendo la cámara a la vez que el personaje, yo lo que voy a hacer es que el personaje hará que la cámara se mueva solamente cuando cruce esta línea o esta línea, que es un rango más amplio que el de antes. Y cuando cruce esta línea, en vez de mover uno la cámara, la voy a mover un ancho más o menos como este. ¿Vale? Que será, si esto lo hago en tercios, esto podría ser 64, esto podría ser 48, esto podría ser 16 y esto 0 con respecto a la cámara. De modo que si yo muevo 8 la cámara, que es este ancho de aquí, cuando yo pase de 48 me vuelvo otra vez hacia aquí atrás. ¿Vale? Bueno, 8 por 4 serían básicamente 32, que es toda esta distancia. Entonces, igual tendría que hacerlo un poco más pequeño, lo vamos a probar. Pero la idea es que yo me puedo desplazar por la pantalla sin scroll y cuando llego a la zona del tercio superior, entonces se hace un scroll de pantalla entero. ¿Vale? Eso es lo que vamos a intentar hacer. Porque veremos que no es tan sencillo hacer un scroll de este estilo. ¿Vale? Porque claro, yo podría decir, bueno, pues esto es fácil, ¿no? Yo aquí pongo 48 y aquí pongo 16 y arreglado, ¿no? Ya está. Este estilo, perfecto. A otra cosa. Ya hemos terminado con nuestro trabajo de hoy. Pero esto, me temo mucho que va a dar resultados no deseados. Y quiero que me digáis por qué. ¿Por qué los resultados no son los que justo yo había dicho? ¿Vale? Esto no es lo que habíamos dicho. Ahora me puedo mover libremente por aquí, pero sigo teniendo el clunky scroll que tengo por aquí cuando llego al tercio de la pantalla. ¿Vale? No es el tipo de scroll que yo quería. Yo lo que quiero es que cuando llegue aquí, se me haga un scroll que me vuelva a posicionar más o menos por aquí, por el centro. O incluso por aquí. De modo que siempre el scroll me haga ver más trozo de pantalla cuando llego por ahí. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Le digo que cuando haga scroll en vez de mover un tile mueva mogollón de tiles. Por ejemplo, en vez de hacer un ink aquí o un deck. ¿Vale? Este, en vez de ink, yo lo que puedo hacer es usar un... Le pongo aquí para que salte 8, ¿no? ¿Esto suena bien lo que estoy haciendo? ¿Serán 8 por 4? Pues lo dejo indicado. ¿Suena bien esto que estoy haciendo? ¿Qué va a pasar si hago esto? Decidme, ¿qué va a pasar si hago esto? ¿Alguien que me diga? ¿Qué puede pasar si yo le digo, oye, es que quiero que te muevas 8 tiles? Me vengo aquí y se mueve 8 tiles. De un plumazo. ¿Vale? Claro, esto no... ¿Es scroll? Sí, es scroll. Pero, bueno, no mola mucho, ¿no? Bueno, fijaos que ahí tenemos un tile que cambia porque como es una zona de memoria que usamos para guardar datos, ahora cuando me muevo es muy molón, ¿vale? Se va cambiando. Esto es lo que tiene ver parte del mapa de fuera. Bueno, ahora tenemos un scroll a la izquierda, paso a paso, y un scroll aquí que hace... ¡Uy! Y salta. Esto cada vez huele peor. ¿Qué hago? Por ejemplo, hacer que la cámara sea una especie de máquina de estados y que cambie de estado. Y entonces cuando pasamos al estado scroll, entonces tenemos que hacer scroll durante un tiempo hasta que la cámara llegue a otra posición y volvemos al estado de estoy esperando a que me toque hacer scroll. ¿Sí? Entonces cuando detectamos esto, ¿vale? Entonces a esto lo llamaríamos detect scroll start. Por ejemplo, estas condiciones no deben de provocar que se haga scroll, sino que empiece el scroll. ¿Sí? Entonces para que empiece el scroll lo que haremos es guardarnos un nuevo estado de la cámara cambia de estado y entonces pasa a voy a hacer scroll y entonces a partir de ahí en cada fotograma haré un movimiento de scroll hasta que la cámara haya scrolleado por completo. ¿Sí? ¿Os parece? Entonces, ¿cómo hago eso? En vez de guardarme un estado típico que guardo estado 0, estado 1, a mí se me ocurre algo más interesante. En mi estado yo lo que puedo guardar es cuántos tiles me falta por hacer scroll. Por ejemplo, yo puedo guardar en el estado 0 cuando no tengo que hacer scroll y guardo un estado 4 cuando tengo que hacer 4 veces scroll a la derecha y guardo un estado menos 4 cuando tengo que hacer 4 veces scroll a la izquierda. Y así cuando empiezo en esta función al principio yo podría mirar el estado y decir si es 0 no tengo que hacer nada y miro a ver si me toca cambiarlo o no. Y si es positivo o negativo, en uno de los dos casos es scroll a la derecha o scroll a la izquierda. ¿Sí? ¿Os parece? Entonces voy a necesitar guardar ese estado de scroll. Voy a necesitarlo, así que voy a añadir aquí un db0 que va a ser tiles2b scroll. ¿Vale? Así que guardamos un 0. Y por cierto, estoy guardando aquí unos numerajos que estos numerajos, si vuelvo a poner esto, os daréis cuenta de que tienen un potencial problema. ¿Alguien que me diga qué potencial problema tienen esos numerajos que yo guardo? Si yo ahora me muevo por aquí y avanzo y estoy aquí, ¿qué pasa si reinicio? ¿Qué pasa si reinicio? ¿Qué pasa si reinicio? No ha pasado nada. ¿Qué misterio, verdad? Pero debería, ¿no? Porque todas estas cosas que yo tengo... Ah, pero magia, magia, hay que tenerlo en cuenta. Fijaos, yo aquí en el man level init tengo una inicialización de esos números que hay que tenerlo en cuenta porque si yo quito esta inicialización mágica, entonces esos números yo los dejo cambiados y cuando vuelvo a empezar el juego, en segunda iteración del juego, esos números están cambiados. ¿Vale? Si yo ahora me muevo, se están cambiando las coordenadas, se está cambiando todo, salgo, vuelvo a entrar y está todo cambiado y me hace una cosa esotérico extraña, básicamente. Porque está todo cambiado, pero mi personaje se ha ido a las coordenadas del inicio y ha pasado algo desagradable. Entonces, no os olvidéis de que cuando ponéis datos en memoria hay que iniciarlos y yo he añadido unos cuantos datos nuevos a esto que no los estoy iniciando porque yo tenía solo esto y ahora tengo estos tres ceros más de aquí que no estoy iniciando y que como hemos comprobado no me afectan mucho porque este no lo estoy usando aún y estos dos de aquí como son el follow se inicializa en cuanto mi personaje se mueve. Pero es casualidad, no hay que dejar las cosas a la casualidad, sobre todo este de aquí abajo es peligroso si lo dejo en mitad de un 4, un menos 4 o algo. ¿Vale? Entonces, yo aquí he puesto dos ceros, he añadido tres ceros más, con lo cual podría hacer tres ceros más pero ya estoy metiendo muchos inks aquí, esto ya empieza a parecer feo. ¿No? Esto ya no nos mola tanto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer lo que hacemos siempre. Yo me llego aquí y me hago ldhl el man level camera. ¿Vale? Habíamos dicho template y el edir, sí, pero el template no me hace falta porque si os fijáis para meter ceros no necesito un template. ¿Vale? Entonces, apunto al man level camera, que es aquí, lleno todo esto de ceros y luego posiciono esto, que es lo único que cambia. ¿Vale? Así que esto es llenar todo esto de ceros. ¿Y cómo sé cuántos ceros hay que poner aquí? Pues hombre, yo podría saberlo simplemente porque sé que son 6, son 7 en realidad, este y 6 de arriba. Podría saber que son 7 o podría hacer que el ensamblador los cuente por mí. Porque esto de aquí es una dirección de memoria. ¿Sí? Esto de aquí es una dirección de memoria. Y si yo aquí pongo punto, esta es otra dirección de memoria. ¿Sí? Y esta dirección de memoria y esta son direcciones de memoria que están con una diferencia de 7 unidades. Esta de aquí hay 7 bytes y luego está esta de aquí. Entonces yo puedo hacer esto. Man level map camera size es la dirección donde estoy menos esta. Y es la dirección de aquí menos esta es lo que hay en medio. 7 bytes. Así que ya tengo el size automático. Y basta con que empiece yo a añadir cosas aquí, esto siempre se calcula automático. ¿Vale? Así que aquí voy a poner en DE que apunte a man level map camera. Más 1, ¿vale? Esto ya sabemos hacerlo. El tamaño de ceros es el tamaño total menos 1 porque voy a poner un 0 ahora. ¿Vale? Voy a poner en HL un 0 y ahora hago el edir. ¿Sí? Pongo un 0 en el primer byte de map camera. DE está apuntando al siguiente byte. Voy a copiar ese 0 toda la vez en menos 1 que ya lo he puesto. Y entonces copio del primer byte al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto, del quinto al sexto, del sexto al séptimo. Menos 1 a veces. ¿Sí? Con esto lo pongo a 0 y ahora solo tengo que añadir este puntero. ¿Vale? Es poner el puntero al map level camera que es aquí. Ese puntero. Ya está la inicialización hecha y ya me vale para todo lo que tenga ahí mientras sean ceros. ¿Vale? Bueno, volvemos a donde estábamos que es nuestra función para decir. Tengo que cuando esté en condición de scroll pasar al estado scroll. De modo que esto de aquí ya no va a hacer scroll right cuando yo detecte sino por ejemplo vamos a hacer start scroll right. ¿Sí? Y aquí haremos start scroll left. ¿Vale? ¿En qué consiste hacer start scroll right? Voy a ponerlos los dos. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a iniciar el scroll hacia la derecha? ¿Qué es lo que hemos dicho que íbamos a hacer primero? Poner los tiles avanzar a 4. Bueno, habíamos dicho 4 pero aquí teníamos 8 ¿no? Eran 8 los que queremos. 8 por ejemplo. Vale, pues vamos a poner un 8 en el estado. ¿Dónde está el estado? El estado es map level camera más a. Se nos olvidaba. Necesitamos aquí un campo nuevo que lo llamaremos ¿cómo lo hemos llamado? scr pending por ejemplo los que nos queda por hacer scroll. Y esto nos creará cam scr pending en la posición 6. Vale, así que map level camera más cam scr pending. Ahí tenemos que escribir básicamente un valor que es el valor 8 que es lo que hacemos para inicializar ¿sí? Vale, y lo hacemos así directamente. Así a pelo ¿sí? Mismo. Así. A. 8. Y esto A. ¿Vale? Ya está. Con eso hemos inicializado el scroll. Puedo repetir lo mismo para el left. Aquí. Y le pongo menos 8. Ya está. Inicializado el scroll. Magia ¿no? Ahora lo que tendría que hacer aquí es decir. Oye, si estoy en el caso de scroll. Hago scroll ¿no? Por ejemplo. Vale, pues vamos a ver. Do scroll when in scroll state. ¿Sí? Entonces voy a leer el pending este de aquí. LDA coma pending. Y ahora tengo que comprobar si este pending es negativo, por ejemplo, para hacer scroll a la izquierda. ¿Cómo sé si este pending es negativo? ¿Cómo compruebo si A es negativo? Alguien que me diga ¿en qué se diferencian? El primer bit es uno. Vale, el primer bit. ¿Qué numeración se le suele poner a lo que Alex estás llamando el primer bit? Porque los bits se suelen numerar de una manera muy concreta. ¿Qué numeración se le suele poner a ese bit que tú llamas primer bit? El más significativo, el de la izquierda. ¿Sí? Y ese bit más significativo, ¿qué número suele tener como bit? A ver, si yo tengo mi magnífico número negativo. Imaginemos que tengo FFFE. 1, 1, 1. 1, 1, 1. 0. Que esto es menos 2. ¿Sí? Esto es menos 2 en binario. FFFE. ¿Sí? El bit más significativo es este, ¿no? Ese es el que tiene que estar a 1 porque es el que indica que es negativo, el primer bit. Pero este bit es el que según numeraciones, este es el bit 0, este es el 1, el 2, este es el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Así es como se enumeran los bits, del menos significativo al más significativo. Por tanto, el más significativo es el bit 7. ¿Y por qué pregunto si esto es el bit 7? Porque hay una instrucción extendida del Z80 que es muy útil porque sirve para testear un bit concreto. Hay una instrucción que es esta, que es la instrucción bit, básicamente. Yo puedo poner bit 7,a, ¿vale? Y eso lo que hace es ponerme el flag Z a 0 o a 1 al mismo valor que tenga este bit. Si el bit es 0, el flag Z estará activado. Si el bit es 1, el flag Z no estará activado. ¿Vale? Entonces ahora con esto ya puedo saber si es negativo. Mirando el bit 7 directamente. Es el bit 7, 1. Bueno, pues si no es 0, scroll left. Ya está. Ya he comprobado si es negativo. Y ahora puedo comprobar si es positivo. ¿Cómo puedo comprobar si es positivo? Al contrario. JRZ. No, no porque hay un miembro de los positivos que no me gusta. En este estado el 0 no me gusta porque el 0 significa que no quiero hacer nada y también es positivo. Quiero decir, yo si he llegado aquí, ya no tengo que comprobar si es positivo. El número es positivo porque no es negativo. El problema es que sea 0. El problema es que sea 0. ¿Cómo descarto el caso de 0? Bueno, solución. OR A. Hago un OR de A consigo mismo. La operación OR de un número consigo mismo da el mismo. ¿Vale? 0 OR 0 es 0. 1 OR 1 es 1. O sea que un OR de una cosa consigo mismo da sí mismo. Y si es 0 dará 0 y si no es 0 no dará 0. ¿Vale? Con lo cual, aquí ahora, si no es 0, scroll right. Y si A es 0, entonces, como esto no se cumple, llegaremos aquí solo cuando A es 0. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Está todo hecho o no? ¿O faltan cosas? ¿Lo pruebo? Decidme, ¿haríais algo más de todo esto que he hecho ya o lo probamos? Decrementar. Bien, veo que Alex está atenta. Decrementar porque, claro, yo aquí he dicho, oye, cuando empiezo el scroll right, digo, me quedan 8 por scrollear. A partir de ese momento, estoy en el estado 8. Y aquí siempre voy a detectar estado 8. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Hemos dicho, Alex decía que hace falta decrementar y si se me hubiera olvidado decrementar, pasaría esto. Que una vez me he metido en el estado de scroll, como decía antes, me he metido en el estado de scroll, he puesto un 8. Y este 8 queda permanentemente puesto en el estado de scroll porque nadie lo decrementa. Entonces, siempre que entro aquí, siempre hago scroll left. Así es que en la rutina scroll left, lo primero que tengo que hacer es decrementar el estado. Así que voy a coger y apunto a man level map camera más el, esto era scr pending, cam scr pending, ¿vale? Y hago un decrementar. ¿Sí? Decremento. El estado. ¿Lo decremento? En los dos lados. Ah, ojo, que cuando tengo un estado de scroll left, tengo un valor negativo. Con lo cual, para volver a 0, tengo que incrementarlo, ¿vale? Tengo menos 8, menos 7, menos 6, ¿vale? En el scroll left. En el scroll right es donde tengo que decrementar. Porque tendré 8. ¿Vale? Vamos a probarlo. A ver si funciona. Parece que se ha movido. Vamos a ir para allá. Esto es una fiesta importante, ¿eh? Queda como muy molón. Lo voy a dejar así. Total, me ha gustado más como ha quedado que el juego que estoy haciendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque algo debo haber hecho mal. ¿Qué puedo haber hecho mal? Es un, sí, el Crypt of the Necromancer. Sí, muy raro, ¿no? Vale, sí, está. Hemos hecho un juego especial. ¿Por qué? Porque si os fijáis, mi scroll left, que está aquí, yo mi scroll right lo había tocado antes y había hecho que saltara de 8 en 8, ¿vale? O sea que no, ahora estoy haciendo 8 veces de 8 en 8, ¿vale? Esto de aquí sí que me está yendo hacia atrás de 1 en 1 y esto me está yendo hacia adelante de 8 en 8 porque lo había dejado así, ¿vale? Esto de aquí era un ink y esto de aquí es un add de 4, ¿sí? Porque tengo que incrementar el puntero de la cámara en 1 y mi posición de la cámara en 4, ¿sí? Una fiesta, una pequeña fiesta. Son cosas que pasan cuando se programa el ensamblador y se toca todo. Vamos a ver ahora, ¿qué os parece ahora el scroll? Ahora da una sensación mejor, ¿verdad? Fijaos que saltito más guay que me he marcado aquí. ¡Pum! ¡Ah, qué guay! ¿Qué os parece? Ha quedado el scroll un poco más molón, ¿no? Bueno, pues esto es la base de cómo hacer un scroll cuando tenemos una diferencia entre nuestro movimiento y el movimiento de la cámara porque tenemos unas rutinas que solamente pintan tiles y que están obligadas a pintar en tiles, por tanto, solo podemos desplazar en tiles y nuestro personaje va en bytes. Entonces, con esto podemos hacer que la cámara haga cosas diferentes, pero es que podríamos mejorarlo. Podríamos utilizar un sistema de velocidades para que la cámara, en vez de hacer un scroll lineal, que es lo que hemos hecho, que avanza en cada fotograma 1, la cámara hiciera un scroll acelerado. En el sentido de que la cámara se moviera más rápido al principio y más lento después, ¿vale? En el sentido de que si tenemos que mover 8, a lo mejor moviera los 4 primeros de golpe y luego fuera frenando y entonces daría una sensación de movimiento más suave. Podríamos hacer movimientos de cámara acelerados y con velocidad y entonces ya tendríamos un sistema de cámara que empezaría a dar otras sensaciones independientemente de que se mueva como se mueve al tile. En vez de moverse al byte, como tenemos el personaje, ¿vale? Entonces, como podéis ver, esto nos permite hacer unos scrolls un poquito más interesantes. ¿Vale? Sí, ahora dicen, ahora me he quedado con ganas de hacer scroll, claro. Ahora que se ve un poquito mejor que antes, ¿vale? Tampoco es que sea un gran scroll, pero, bueno, está decente. Ahora ya sí se podría jugar a un juego así. Incluso podéis hacer scrolls que lo que hagan es tener en cuenta que cuando te mueves en una dirección intente posicionar la cámara siempre dejando más espacio en la dirección del movimiento para que se vea más hacia donde te mueves. Entonces, ese tipo de cosas son factibles. Por ejemplo, utilizar la zona media de la pantalla en vez de los dos tercios. De modo que yo, cuando llego a la zona media de la pantalla, me vuelve a posicionar al principio y siempre me deja ver más allá. Y luego cuando me muevo hacia atrás, entonces hace lo mismo, pero al contrario, se lleva la cámara para el otro lado. Entonces, con eso hacer unas reglas un poquito más elaboradas de cámara, podemos hacer cámaras en nuestros juegos que tengan un poquito más de enjundia. Bueno, me puedo mover fuera del mapa y entonces fuera del mapa también funcionan mis rutinas, como habéis visto, de subirte a las cosas y demás. Aquí no, aquí no se sube, ¿vale? Pero aquí sí. Bueno, aquí ya flota. Hace cosas curiosas cuando menos, como veis. Me puedo mover por la memoria, es divertido, es el personaje que navega por la memoria.